Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buen día, soy Cristian Torres. Las entidades promotoras de salud EPS de ahora en adelante deberán realizar exámenes médicos a los usuarios que deseen acceder a planes complementarios de salud. La decisión la tomó la Corte Constitucional tras fallar en favor de una acción de tutela. Al menos 65 uniformados serán investigados disciplinariamente por presuntos abusos de autoridad. La Fiscalía cuenta con armas de fuego de agentes para verificar si de ellas salieron las balas que cobraron la vida de al menos 10 personas durante las protestas. Por otra parte, el director encargado de la Policía, General Gustavo Moreno, aseguró que absolutamente nadie dio la orden de disparar contra los manifestantes y señaló que Colombia vive en una democracia y no en una anarquía. Ya son 36 incendios registrados en las últimas horas en California, Estados Unidos, confirmó en la FM el capitán y portavoz del Cuerpo de Bomberos de ese estado, Fernando Herrera. Las conflagraciones son las más devastadoras de la historia.